... Quería primero que nos contase cuál es el potencial de sequía... ...y qué le hace diferente, sobre todo, a lo que hay actualmente en la industria. Bueno, la diferencia con otros thrillers, digamos, es sobre todo cómo se ahonda en los personajes, ¿no? La profundidad que tienen todos los personajes, son personajes que ocultan cosas... ...y eso pues siempre lo hace muy interesante, ¿no? Hablas de los personajes, ¿qué puedes contarnos del tuyo sin revelar nada? Sí, sin revelar nada, poco, pero... Bueno, mi personaje es Martín Izquierdo, en su momento es contratado por el Grupo Barbosa como jefe de seguridad... ...sobre todo para velar por la seguridad de Paula Barbosa, la hija de Luis, el gran jefe. De esa relación surge el amor, y de ese amor surge el matrimonio, cosa que a Luis Barbosa no le hace ninguna gracia. Y por otra parte, contarte que es un tipo muy sobrio, muy hierático, que oculta mucho sus emociones... ...y eso lo hace muy interesante. ¿Y qué tal ha sido esta colaboración, por así decirlo, con la televisión portuguesa, rogar ahí con los compañeros? ¿Cómo lo has vivido personalmente? Pues muy bien, muy bien, muy enriquecedora. Hemos podido conocer lo que es un equipo técnico y artístico portugués... ...y el altísimo nivel que tienen, ¿no? Con el equipo técnico ha sido todo muy fácil, trabajan como nosotros, al final... ...en Portugal y nosotros somos hermanos, como quien dice, ¿no? Y con el equipo artístico es sorprendente cómo han trabajado en una lengua que no es la suya... ...y la solvencia que nos le han hecho. A nivel personal, ¿algo que te haya marcado de tu personaje, de la serie, una frase, una escena? Bueno, sobre todo el sufrimiento por el que pasa el personaje y que nunca enseña, ¿no? Es algo que sabe el espectador, pero él nunca lo enseña, eso es muy divertido. ¿Crees que Sequía va a hacer que el público reflexione sobre algún tema? Espero que se reflexione un poco dentro de que el tema medioambiental se toca un poco de fondo, ¿no? Al final es un thriller, pero creo que sí que la gente entienda que el momento que estamos viviendo, medioambiental... ...y que España en concreto puede sufrir mucho este asunto. Y ya para terminar y crear un poco de hype en el espectador, ¿cómo la defines con tres palabras que sean la esencia de la serie? Todo el recorrido que va a haber y que iremos viendo... Intensidad, densidad, emociones. Pues animamos a que la gente la vea y que vaya todo muy bien, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.